Mi pecho gime hondo suspiro Como sufre mi corazón Penas que llevo en el alma Brota en mi rostro un gran dolor Aguas abajo que llevo al río Siento brisa que desprenden hojas Compañera donde te has metido Dejando en mi alma tristeza sola Aguas abajo que llevo al río Siento brisa que desprenden hojas Compañera donde te has metido Dejando en mi alma tristeza sola Ya no puedo ni llorar Ya no puedo ni llorar Con mi tristeza tan sola Despierto el rumor del mar Y ya el murmullo de la sola Soledad que pena tengo Llora en mi pupila triste Vuela lágrimas al viento Como alegría que en mi no existe Soledad que triste día Yo quisiera estar contigo Como busco mi compañera Y mi alegría no la consigo Soledad que triste día Yo quisiera estar contigo Como busco mi compañera Y mi alegría no la consigo Música 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 Gracias por ver el video.